...muy buenas noches... ...feria... ...ya está aquí... ...por fin, ayer estuvimos de pre-feria... ...vente Carlos aquí conmigo... ...y hoy seguimos aquí, es que no nos hemos movido del Real... ...y mira que ambientazo tenemos Carlos... ...la gente que está esperando ya para que... ...a las 10 de la noche, apunten bien... ...que si no pueden venir, tenemos Jerez Televisión ¿verdad Carlos? ...para ver este magnífico alumbrado... ...que ayer lo decíamos... ...se van a enamorar de Jerez. Jesús, cuánto tiempo llevamos esperando este momento ¿verdad? ¿Cuánto hemos pasado dos años y pico... ...esperando que este momento por fin se reproduzca... ...y por fin de nuevo... ...el Parque González-Ontoria se vuelve a vestir de gala... ...un millón trescientos mil puntos de luz... ...el alumbrado magnífico inigualable en el mundo entero. Nos hemos quedado cortos de bombillas ¿eh? La verdad que es un espectáculo... ...ayer lo decíamos... ...que además... ...el que nos esté viendo que sea... ...de fuera... ...que no conozca esta feria... ...la va a ver... ...va a ver ese magnífico alumbrado... ...y va a tener que venir a visitarlo... ...mientras bueno... ...tiene la ventaja... ...que le vamos a crear esa caseta virtual... ...en Jerez Televisión... ...para que puedan disfrutar de esta feria... ...y el ambiente que bueno... ...estamos llenos de gente de aquí... ...alrededor tenemos mucha gente... ...esperando para esos fuegos artificiales... ...y ese alumbrado... ...y empezar esa feria... ...que ya decíamos... ...ayer ya hubo algo... ...empezamos ya... ...a saborear lo que es la feria... ...con esa apertura de casetas... ...algunas casetas que se abrían ya... ...pues hasta las 4 de la mañana... ...pero hoy es el gran día... ...el comienzo... ...hoy de hecho ya están todas las casetas listas... ...nos hemos dado una vuelta por dentro... ...y el ambiente es inmejorable... ...hay que decir que el real está completamente lleno... ...de hecho estamos fuera... ...y también podemos comprobar... ...como el ambiente aquí... ...pues es bastante importante... ...es decir que... ...yo no sé si queda alguien en sus casas... ...pero si hay alguien en sus casas que nos pueda ver... ...pues desde cualquier lado nos pueden ver ¿no?... ...animamos a todo el mundo también... ...a que nos comente desde donde nos están viendo... ...porque hay muchos herestanos que por desgracia... ...pues están fuera de su ciudad... ...y nos tienen que ver desde las redes sociales... ...pues os pedimos a todos... ...aquellos que nos están viendo desde fuera de Jerez... ...que nos comente desde donde nos están viendo... ...y también una importante labor... ...para todas esas personas que... ...por cualquier circunstancia... ...pues no pueden estar hoy aquí... ...pues nosotros les llevamos a vuestras casas... ...pues esa caseta virtual... ...vamos a decir simulador de casetas... ...para que puedan disfrutar... ...bueno y tomarse... ...si no pueden, tienen que estar desde casa... ...pues se echan una copita de fino... ...y desde Jerez Televisión... ...pues ven este magnífico ambiente... ...ya ven... ...es que además están viendo... ...todas las personas que están aquí... ...pero no se imaginan que enfrente... ...justo en la acera de enfrente... ...también hay gente... ...ahora van a ver el plano... ...que también hay gente... ...pues esperando... ...ese alumbrado... ...es que es... ...es impresionante... ...es que tenemos muchas ganas de fiesta ya... ...sí y además... ...bueno hay que comentar lógicamente... ...recordar porque esto... ...se hace todos los años igual... ...pero bueno, lo recordamos ¿no?... ...es como las campanadas... ...pues antes del alumbrado... ...vienen los previos que son unos juegos artificiales... ...que también son... ...eh... ...muy llamativos... ...muy atractivos... ...que son los previos al alumbrado... ...luego ya... ...a partir de los juegos artificiales... ...cuando termina... ...el alumbrado total... ...y comienza la feria oficialmente... ...aunque ya... ...de por sí... ...las casetas están abiertas... ...así que... ...eh... ...aunque no haya... ...lo ha hecho oficialmente... ...con el alumbrado... ...pues ya las casetas están abiertas... ...para todo aquel que quiera disfrutarlas... ...y además para elegir... ...porque son 177 casetas... ...así que... ...y además... ...hay que decir un apunte... ...para el que no la conozca... ...esta feria... ...que por cierto... ...se están perdiendo... ...una feria magnífica... ...pues... ...eh... ...tienen que saber que son públicas todas... ...que en todas pueden entrar... ...pueden disfrutar con sus amigos... ...y del ambientazo... ...que va a haber en el Real... ...lo decíamos ayer... ...eh... ...Jerez se traslada... ...el epicentro de Jerez... ...se convierte... ...en el Parque González-Hontoria... ...y todos los jerezanos... ...y mucha gente de fuera... ...pues nos unimos... ...y el flamenco une... ...el caballo también... ...porque nuestro paseo de caballos... ...es magnífico... ...lleno de enganches... ...así que yo creo que... ...el plan está hecho... ...y si no bueno... ...desde Jerez Televisión... ...los invitamos a todos ¿no?... ...pues uno de los detalles más importantes... ...creo de las ferias... ...es la universalidad Jesús... ...porque... ...tú lo has dicho... ...todas las casetas son públicas... ...pero es que además... ...el ambiente en cada una de ellas... ...es diferente... ...da igual de donde vengan... ...da igual como vistan... ...da igual como sean... ...cada caseta es totalmente diferente... ...todo el mundo va a encontrar aquí... ...su ambiente... ...porque... ...cada caseta, cada calle... ...para cada gusto... ...los colores ¿no?... ...y aquí están todos los colores... ...y además hay que decir... ...hace una temperatura perfecta... ...por el que vaya a salir ahora... ...además ahora está corriendo... ...una brisita de fresquito... ...así que... ...si se ponen una americana... ...o una chaquetita... ...o incluso algo de abrigo... ...no vendría mal... ...para cuando vaya cayendo más la noche... ...pues hará un poquito más de fresquito... ...y así pues bueno... ...apetece más también... ...una copita de fino... ...para entrar un poquito en calor... ...el vino de Jerez siempre... ...siempre viene bien... ...que nos falte una copita de vino... ...en este... ...en esta feria... ...por la cual... ...pues además deberíamos aprovechar... ...para brindar ¿no?... ...por quién vamos a brindar... ...en esta feria... ...hay mucha gente por la que brindar... ...yo creo que el primer brindis... ...sin duda debería ser... ...este año... ...por todas aquellas personas... ...que durante estos dos años... ...se han quedado por el camino... ...por culpa de esta pandemia... ...y desgraciadamente... ...este año no pueden estar aquí disfrutándola... ...pues si es importante eso... ...acordarnos de esas personas también... ...y brindar también por los que estamos aquí... ...por los que también... ...pues podemos disfrutar de esta feria... ...y también ferias venideras... ...pero primero vamos a coger esta... ...que ya tenemos ganas de más ¿eh Carlos? ...tenimos ganas... ...venimos cogiendo muchas carrerillas... ...desde hace dos años... ...así que... ...nos quedan muchas ganas... ...y además hay una sorpresita Carlos... ...porque... ...yo no sé si lo pudiste ver ayer... ...pero... ...lo vi, lo vi... ...es que tenemos un coche... ...para venir a la feria... ...flamenco flamenco ¿eh? ...no te puedes imaginar... ...lleno de lunares... ...así que imagínate... ...además lo van a ver por las calles... ...porque... ...van a decir... ...mira el coche de Jerez Televisión... ...porque es que... ...que envidia... ...vamos... ...no pasa desapercibido ese coche... ...y además es un coche hasta aquí... ...el Ford Puma... ...que además... ...mira... ...yo les aconsejo... ...aprovechan... ...y en la semana de feria... ...pues bueno... ...pueden ir al concesionario... ...probarlo... ...y quién sabe... ...pues bueno... ...además un regalito... ...en esta feria... ...comprarlo no estaría mal... ...y no viene mal... ...teniendo en cuenta que por ejemplo... ...este año una de las novedades por ejemplo... ...son las plazas de abarcamiento... ...públicas que han puesto hasta 2.000 plazas... ...con lo cual... ...bueno un momento para comprarse un coche... ...se viene a la feria... ...tiene aparcamiento gratuito... ...y a disfrutar del real ¿verdad? ...pues sí es importante eso... ...y también esas 249 plazas... ...que son para esas personas... ...con movilidad reducida... ...que ya saben... ...por la zona de Chapín... ...pues tiene esas 2.000 plazas... ...como tú bien has dicho... ...pero también esas 249... ...que son para esas personas... ...con movilidad reducida... ...también yo creo que es importante recordar... ...días importantes... ...primero... ...día de los cacharritos... ...esos pequeños... ...que nos estarán viendo... ...que dirán... ...bueno que... ...qué días son para mí... ...los cacharritos... ...pues el martes y el domingo... ...y además... ...creo que estamos viendo ahora las temperaturas... ...un poquito de calor vamos a pasar... ...un poquito de calor vamos a pasar... ...no se asusten... ...sobre todo el martes... ...el lunes y el martes... ...sobre todo son los dos días fuertes... ...de calor... ...que además... ...para eso está el fino... ...y la jarra de rebujito... ...y ese rojo... ...ese rojo lo que indica... ...es que tienen que ver mucho fino... ...y refrescarse en la feria... ...eso es lo que indica ese... ...ese rojo en el mapa... ...exacto... ...así que... ...ya saben... ...vienen a la feria... ...si no pues... ...en las horas de calor... ...disfrutan de Jerez Televisión... ...le llevamos a casa... ...esa caseta virtual... ...y ya la fresquita... ...pues vienen para la feria... ...y bueno... ...desde aquí yo creo que nos vamos a acordar... ...de nuestra compañera Irene... ...que la echamos de menos... ...le vamos a mandar un besito desde aquí... ...que... ...porque la echamos de menos... ...la echamos de menos... ...y a ver si... ...a ver si pronto la vemos también... ...y disfrutamos con ella... ...seguro que sí... ...y bueno como estábamos diciendo... ...días importantes... ...martes... ...y domingo... ...cuando termina la feria... ...¿por qué?... ...porque es el día de los cacharritos... ...los más pequeños... ...el que nos esté viendo... ...dirá... ...papá... ...yo quiero ir a los cacharritos... ...pues el martes y el domingo... ...tienen el precio más económico... ...así que ya saben... ...ese día... ...para ellos... ...además el miércoles... ...una iniciativa también importante... ...el Día Sin Ruido... ...que además es el Día de la Mujer... ...también hay que recordarlo... ...así que manejamos un poco... ...las dos cosas ¿no?... ...es un día especial... ...porque vienen todas las mujeres... ...se visten... ...se quedan entre ellas... ...y además para esas personas que... ...tienen síndromes como el autismo... ...lasperger... ...y no toleran el sonido... ...pues también se merecen... ...tienen ese... ...tienen su día también... ...que es importante... ...y ese miércoles... ...pues es su día... ...y como saben... ...bueno... ...pues además algunas casetas... ...también se han unido a esa iniciativa... ...y esas cenas van a tener también cenas... ...donde... ...pues sin ruido... ...van a poder estar con su familia... ...y disfrutar también de la feria... ...que es bastante importante... ...y bueno... ...se va acercando la hora... ...esto cada vez se está llenando más... ...como ven... ...golpan... ...porque... ...es que no se cabe... ...no se cabe en el alfiler... ...le hemos dicho que... ...en frente incluso... ...hay personas... ...que están esperando a ese encendido... ...sí hombre... ...le llevamos dos años esperando... ...la verdad es que el encendido del alumbrado... ...es muy... ...es muy llamativo... ...sobre todo es muy esperado... ...porque todo el mundo está pendiente... ...de los fuegos artificiales... ...cuando se paran los fuegos artificiales... ...llega el alumbrado... ...un millón de... ...300.000... ...un millón 300.000 puntos de luz Jesús... ...es una barbaridad... ...y verla de encendido... ...todos a la vez... ...es una maravilla... ...es inigualable... ...yo te voy a hacer una pregunta además Carlos... ...porque... ...todo el mundo se estará preguntando... ...¿qué puedo hacer cuando entre... ...en el real? ...ya se están escuchando algunos fuegos artificiales... ...y es la pregunta que yo te hacía... ...¿qué van a hacer cuando entre en el real... ...qué van a hacer? ...¿qué es lo primero que van a hacer? ...tomarse una copita de fino... ...¿qué van a hacer? ...¿tú qué harías Carlos? ...yo voy a darme una vuelta primero... ...para observar cómo está el ambiente ¿no?... ...aunque... ...lógicamente... ...por los que de aquí ya lo conocemos... ...más o menos dónde están las casetas... ...pero una vueltecita de reconocimiento ¿no? ...hay muchos que seguro que entrarán con muchas ganas... ...incluso... ...yo creo que se darán hasta un abrazo... ...seguro que sí... ...por estar otra vez disfrutando de nuestra feria... ...una feria... ...que bueno ya los enganches... ...se están preparando también para entrar... ...en esta feria del caballo... ...porque... ...es la suerte que tenemos... ...que se unen... ...yo creo que los tres grandes... ...mhm... ...por donde se reconoce que eres... ...el caballo... ...el vino... ...y el flamenco... ...bueno y Jesús... ...y tú que vas... ...¿qué es lo primero que vas a hacer? ...ahora te devuelvo yo la pregunta... ...pues mira... ...yo más que hacer... ...mhm... ...es con quien quiero entrar... ...y quiero entrar con mi familia y mis amigos... ...porque son las personas que... ...nos quieren, que están con nosotros... ...y qué mejor forma que entrar con las personas que... ...que te cuidan ¿verdad?... ...y bueno, que las cuidamos a ellos... ...así que... ...eso para mí es el deseo... ...el entrar en la feria con la gente que quiero... ...claro, porque en definitiva lo importante es que sube la compañía... ...estamos en un ambiente excepcional... ...con un barco incomparable... ...el alumbrado... ...pero al final lo que a uno le gusta... ...es compartirlo con su gente... ...y eso es lo que hoy va a disfrutar todo el mundo... ...compartir este alumbrado... ...con su gente, con su familia, con sus amigos... ...con la familia que elige cada uno... ...y es un momento especial... ...así que invitamos a todo el mundo a que se una a nosotros... ...a esta celebración especial... ...a esta semana mágica de Jerez... ...y lo pueda disfrutar... ...y ya va quedando menos... ...ya la gente, bueno, está con el nerviosismo un poquito ya... ...con las ganas de que... ...de que esos fuegos artificiales... ...vamos a explicarle para todo el que... ...nos esté viendo... ...o acaba de empezar el directo y se ha unido... ...pues primero empiezan los fuegos artificiales... ...que lo van a ver en directo... ...además unos fuegos artificiales espectaculares... ...que ya se están escuchando y ahí están... ...ya están empezando... ...ya están empezando... ...ya están empezando... ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 está es increíble es increíble es increíble Gracias. 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 Todo el mundo tiene muchas ganas de entrar, algunos que van a buscar amigos que han quedado, mira, nos vemos en la rotonda tal, y ahora entramos todos juntos, pero el alumbrado, aquí lo tienen, les prometimos ayer que lo iban a ver y se iban a enamorar y aquí lo tienen, un magnífico alumbrado, lo ha dicho mi compañero antes, 120 pórticos, 1.300.000 puntos de luz, que está la cosa para que se funda uno y le tenga que poner. Y aquí tienen esta magnífica feria, que ya saben que si no pueden venir tienen Jerez Televisión, que le vamos a abrir esa caseta virtual para que desde casa puedan disfrutarla del mismo ambiente, incluso van a parecer que se están montando en un coche de caballo, que se están tomando una copita de fino, bueno, incluso quien se anime puede decorar la casa, saca una tapita de queso y como si estuviera en la feria. Eso hicimos todos el año pasado. Creo recordar, Jesús, que creo que en los dos últimos años, donde no ha habido feria, estábamos todos encerrados en casa con las restricciones, pues yo creo que quien más y quien menos puso su tapita de queso, su copita de fino y quiso recordar lo que estamos teniendo hoy en día, que ahora mismo es una realidad ya por fin. Y además estamos en un punto de encuentro, la mayoría de la gente cuando queda, queda en la portada. ¿Dónde nos vemos? Venga, nos vemos a tal hora en la portada. Pues aquí está todo el mundo quedando, haciéndose sus primeros selfies, sus primeras fotos. Exactamente. Qué importante es el selfie de la feria, ¿verdad? Quien viene a la feria no se hace un selfie, es que no ha venido. Además ya están todo el mundo. Venga, vamos a echarnos la foto, que teníamos muchas ganas de esta feria. Yo creo que también es importante pedir precaución a la gente, para que nos portemos bien, vamos a pasarlo bien, que teníamos muchas ganas de disfrutar de esta feria. No la liemos en la feria, vamos a disfrutar, precaución, porque es lo importante. También hay que recordar que hay muchos efectivos de Cuerpo Nacional de Policía, policía De hecho, hoy hemos estado escuchando a Adrián, al compañero, al portavoz de la Policía Nacional, nos ha estado dando unos consejos. Ellos van a estar toda la semana de feria cuidando para que se cumpla con total seguridad y garantía, pues haya seguridad en todas las casetas, también en la zona juvenil, en la zona de los botellones, también van a estar vigilados por cámara. Es decir, que es un entorno seguro, lógicamente, hay muchos peligros, porque siempre que hay alcohol, pues bueno, hay alguno que se le va un poco, pero bueno, en realidad estamos cuidados, estamos bien cuidados con los Cuerpo Nacional de Policía. Pues sí, nada más que hay que venir aquí, disfrutar, pasárselo bien, que para eso está esta semana, para estar en familia, como lo hemos dicho antes, para estar con los que más queremos, venir aquí con nuestros amigos, nuestras familias y pasarlo bien, disfrutar, porque es una semana para eso, para disfrutar de Jerez y de nuestra gente, ¿verdad? Jesús, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la feria? Bueno, bueno, buena pregunta, buena pregunta esa, buena pregunta. Pues mira, a mí el flamenco, así que una patadita o algo de eso hay que ver. Yo ayer dije que iba a prometer una, pero bueno, espérate que acaba de empezar, espérate que acaba de empezar la feria, todavía quedan muchas ferias. El vino de nuestra feria también, que me encanta, y bueno, el paseo de caballo y disfrutar con mi gente. Yo creo que es lo que te he dicho antes. Y además le traslado la pregunta a todos los amigos de Jerez Televisión que nos están viendo. ¿Qué van a hacer cuando pisen el Real, cuando pisen el Parque González-Hontoria? ¿Qué es lo primero que van a hacer? A ver qué nos dicen, a ver qué nos ponen de comentarios. Yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Porque la feria pues tiene opciones para, bueno, el disfrutar del paseo de caballos, que es inigualable, sobre todo de día, es excepcional ver esos magníficos enganches, esos caballos, cómo lo cuidan. Esas mujeres vestidas de flamenca, álomos de un caballo, también es espectacular. Tenemos todo tipo de casetas, decoraciones diferentes, entornos diferentes. El vino siempre acompañando, actuaciones en directo en muchas casetas, que eso es muy importante también, para que no se escuche siempre la música esta que tenemos en lata, ¿no? Sino música en directo, flamenquito, pues lo que nos guste a todos. Además, es importante recordar que es un revulsivo para la ciudad. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir, que nos toca también disfrutar de esta feria, y nosotros, pues desde aquí, desde la entrada del Parque González-Hontoria, le trasladamos a que nos sigan, porque vamos a contarles toda la feria y que disfruten de esta Feria 2022. Nos despedimos de esta retransmisión, pero no de la feria, porque aquí vamos a estar toda la semana, le vamos a estar comentando todas las novedades, le vamos a estar transmitiendo el ambiente, todo lo que sucede en estos días, el miércoles recordar que es el Día de la Mujer y el Día de Sin Ruido, el martes es el de los Cacharritos, así que todas las novedades, todo lo que ocurra, como siempre aquí en Jerez Televisión, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, todas las redes sociales, como buenos artibles estaremos en todos lados y contando todo lo que sucede aquí. Pues feliz feria 2022 y nosotros nos quedamos con este magnífico alumbrado. Hasta la próxima. Gracias. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez. Montesierra nace en la Sierra de Huelva, origen del cerdo pata negra y donde se obtienen los mejores jamones y paletas de bellota. Nuestra fusión entre tradición e innovación hace que nuestros productos ibéricos tengan la máxima calidad y excelencia. Disfruta del sabor de lo ibérico. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me dejo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán. Chau. Llega la mañana y no me puedo parar. Clarita la mañana y no me puedo pasar a la mañana. rayon Buff Es que nosotros no somos solamente una clínica dental al uso, es un centro donde tratamos patologías orales diversas, de los cursos y estancias clínicas con nosotros personalizadas. Puede ser desde dos o tres días hasta, ya te digo, hay gente que incluso ha repetido semanalmente durante un año. Las estancias cortas son muy divertidas porque tienen la doble vertiente, ves lo que tú querías ver, ves en la teoría, lo ves en la práctica y después te damos una vueltecita por los alrededores que la verdad es que Eres y su entorno tiene de todo cosas pero menos para aburrirte. Yo creo que aunar ciencia con aprendizaje y con ocio y después haces contactos y además que es algo que le vale desde que no sabe absolutamente nada para el doctor que tiene gran experiencia pero hay ciertas técnicas que todavía no es capaz de desarrollarlas. No. 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 Con líneas simples, elegantes y funcionales. Y como siempre, con los valores de Elisea. Confort, calidad, diseño, servicio y profesionalidad. Elisea Descanso. En Avenida José Manuel Caballero Bonald, Jerez. Para nosotros, el comienzo de todo está en la de eso. Las enzimas, los alcolonques, los pastos, las hierbas. Y por supuesto, las vacas y el cerdo médico. Nuestro Ramón de Dehesa, con un curado natural y un artesanado único e inigualable. Les ofrecemos nuestra chuleta, rugosa y tierna. Que sorprende por su infiltración de grasa adecuada y sabor característico. Nuestras carnes y chacinas las pueden comer en los mejores restaurantes. Comprarnos online o pasar por nuestra tienda de venta. Carne y caja en casa. Pura esencia. La tierra es nuestro hogar. Es vida. Con ella crecemos y en ella prosperamos. A veces nos muestra su lado más devastador. Pero siempre nos brinda oportunidades para crecer y superar las adversidades. Este espíritu de superación guía nuestros pasos, trabajando de la mano de nuestros clientes. Somos FITESA. Nuestra máxima es la innovación. La investigación. El desarrollo. FITESA se especializa en la venta de productos fitosanitarios. Abonos especiales. Semillas para la agricultura y todo tipo de productos de residuo cero. Y siempre comprometidos con el medio ambiente. Estudiamos cada caso para ofrecer soluciones personalizadas a todo tipo de cultivos. Estamos a la vanguardia en sistemas de lucha biológica, mediante el uso de insectos auxiliares. Contamos con la mejor estrategia de digitalización en el sector agroalimentario. Y la mejor selección de productos, almacenados en instalaciones de más de mil metros cuadrados. Diseñadas, para mimar al detalle la conservación de nuestros productos. Siempre a tu disposición con nuestra flota de vehículos especializados y de gran tonelaje. Para entregarte con puntualidad todos tus pedidos. Líder del sector en Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera. Una de las principales empresas de referencia. You will never grow alone. Clínica Veterinaria La Sade Elfaz. Desde aquí os hablamos. Y queremos deciros que en Avenida Alcalde Álvaro Domecq, Urbanización El Bosque, tenéis vuestra clínica con un servicio de urgencia de 24 horas en el teléfono 608-8575-45. Y en un teléfono fijo para pedir citas en el 956-180609. Tenéis a todo el equipo de clínica veterinaria, las adelfas, pendiente de las necesidades que tengáis. Y ofreciéndoos un buen resultado, óptima profesionalización y un equipo dedicado al cuidado de nuestros animales. Para acceder a nuestra clínica tenéis la posibilidad de acudir o bien a nuestro vado permanente que tenemos en la puerta de la clínica para carga y descarga de los animales. Ocupadlo mientras estéis con nosotros en consulta. Y también compartimos con el Hotel Jerez aparcamiento. Y también compartimos con el Hotel Jerez aparcamiento. Y también compartimos con el Hotel Jerez aparcamiento. Jerez Televisión La televisión online líder en Jerez